No, mentiroso. ¿What? ¿Pues a quién se lo mandaste? ¿Se puede ver mi sixpack, Isaac? ¿Ya me estás viendo o no? ¿Si me estás mirando o no? ¿Ya quieres que peleo o qué, mijo? No, mijo, pero es que yo pongo a dormir de volada estas máquinas, mijo, la neta. ¿Si me puede ver, pues? A ver, ¿qué estoy haciendo? Rocky Balboa. Ese es Rocky Balboa y ese es el hijo del mejor amigo de Rocky Balboa, este Apolo Creed. ¿Contra quién quieres que pelee? ¿Contra quién quieres que pelee, mijo? Ah, pues entonces me tendría que elegir a ese, güey. A ver. Yo voy a hacer el Creed. A ver. Y voy a pelear contra... El Padre. ¿En dónde quieres que pelee? En México. En la Reina Bar. En la calle, Back Halley. Voy a dormir a mi padre. No el mío, no el mío, pero... Pero, pues a ese. Ay, güey. ¿Ya estás listo? Déjame calentar, mijo de perdido. Íralo. Íralo. No me andes viendo así, desgraciado. ¿Qué, listos Isaac? ¿Listos Isaac? ¿Listos? Come on, nigga. A su madre, Isaac. A su madre, Isaac. A su madre, Isaac. ¿Me estás noqueando, Isaac? ¿Qué, hijo de quién se le da? ¿Qué, hijo de quién se le da? A su madre, Isaac. A su madre, Isaac. A su madre, Isaac. A su madre, Isaac. ¿Qué, hijo de quién se le da? Tratare, tratare. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es arriba! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Cada vez voy más lejos y tengo que hacer esto y lo hago rápido ¡Puro ejercicio, mijo! ¡Six! ¡Seven! ¡Ah, su madre me cansé! ¡Eta! ¡Uso! ¡Uso! ¡Párate! ¡Boxing! ¡No, güey! ¡Ya me durmió! ¡Se me hace! ¡Fugger! ¡Estaba más bravo este vato, mijo! ¡Me salió bravo, mijo, ese vato! ¿Sabías que puedes jugar Minecraft en VR? ¿Y cómo se juega? ¿Se juega con las palancas también? ¿Sí? A ver, ¿juego Minecraft en VR? A ver, voy a jugar A ver, voy a jugar A ver, voy a jugar